¡Acción! Una acción trepidante porque Souto se impuso en el complejo de la vereda del lago de Maracaibo frente a Iván Miranda 5-7 entre 6-6-2, 6-2, 12-10, serie correspondiente al grupo 2 de la zona americana Juego que se prolongó por más de 5 horas, interrumpido por lluvia en dos ocasiones durante el quinto set Sin embargo Souto se refuso para regresar con solidez y quedarse con el partido Souto se apuntó al vigésimo primer juego y pudo cambiar a Miranda en el siguiente para tomar ventaja de 0-30 Momentos de inconsistencia con sus devoluciones pero luego retomó el control y volcó la pizarra en favor Ahora Venezuela jugará la final por una plaza en el grupo 1 de la zona americana en septiembre ante México Que superó 4-1 a Paraguay en territorio guaraní La rara noticia, lo dicho, es que Souto no va a los centroamericanos porque tiene los futuros Y pasamos a notas del fútbol vénesis ¡Gracias!